Hola, buenos días, tardes o noches, donde sea que estés viendo este vídeo, soy Ayudante Tecno, tu ayudante que te ayudará en este mundo tecnológico. En el vídeo de hoy aprenderemos a cómo usar el bluetooth en celulares o tablets con android, ios, windows phones, kios, java.me, blackberry OS y la infinidad de sistemas de dispositivos móviles. Este vídeo solo es exclusivo para usar el bluetooth en dispositivos móviles, luego haré un vídeo de cómo hacerlo en computadoras. Sin más que agregar, comencemos. Primero que todo, ¿Qué es el bluetooth? El bluetooth es una red inalámbrica de área personal. ¿Qué es lo que hace o para qué sirve? Digamos que es una manera de transmitir datos mediante ondas de radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz. Nos sirven para muchas cosas, como transmitir archivos de un dispositivo a otro, sea fotos, videos, música y demás infinidad de archivos. También sirve para transmitir sonido, como los tan conocidos parlantes bluetooth, que tan solo con conectar tu celular en el parlante mediante bluetooth podrás reproducir tu música sin necesidad de cables. Pero aquí no se acaba, otros dispositivos que podrían tener bluetooth serían mouse, teclados, teléfonos, computadoras de escritorio o portátiles, impresoras, parlantes inalámbricos, auriculares inalámbricos o semi inalámbricos, palancas de mandos tipo joystick o también algún lector de tarjetas de crédito de algunas compañías. Y por último, relojes inteligentes. Aclarado eso, explicaré cómo usarlo. En realidad es muy fácil, sigan mis pasos. En este momento estoy en mi tablet, en donde explicaré cómo pasar una foto. Primero abritamos el bluetooth, se hace bajando la barra superior, ahí encontraremos bluetooth. Simplemente lo tocamos y quedaría activado. Volvemos y ahora vamos a buscar en nuestras aplicaciones la galería o donde tengan la foto. Una vez encontrada, la seleccionan, manteniéndola presionada. Al estar seleccionada, podrán apreciar que en la parte de arriba hay un icono con tres círculos unidos. Ese icono es el icono de compartir. Lo seleccionan. Al seleccionarlo, les preguntarán por cuál medio o aplicación quieren compartirlo. Ustedes seleccionan bluetooth. Cuando lo seleccionan, les preguntarán a qué dispositivo quieren enviarlo. Recuerden que si no aparece el nombre de su dispositivo, deberán habilitar la opción llamada a ser visible. Pero se preguntarán cómo haríamos eso. Es simple. Vamos al dispositivo receptor, o sea, en el que van a recibir el archivo. En el caso que su dispositivo sea una versión de Android algo nueva, como es en mi caso que es Android 5.1, solo debo dejar abierta la configuración bluetooth para que sea visible. Si no es el caso, deberán buscar entre las configuraciones hacer dispositivo visible. Incluso puede que les pregunten por cuánto tiempo quieren que sea visible. Puede ser cinco minutos o indefinidamente. Ahora que ya sabemos eso, podremos continuar donde estábamos. Una vez que encuentren el dispositivo al cual quieren enviar el archivo, deberán seleccionarlo. Una vez seleccionado, se enviará una solicitud al otro dispositivo, el cual le preguntarán si acepta que le envíen un archivo al dispositivo. Una vez completado el proceso, podremos disfrutar de nuestro nuevo archivo en el dispositivo. Este método no solo es aplicado para fotos. También sirve para todo tipo de archivos. Para los demás archivos no cambia mucho el método. Siempre es el mismo. Lo único que cambia es la ubicación de los botones. Pero recuerden, guiarse por los iconos que aparezcan en la pantalla y siempre leer lo que dice. Y como sabemos, el bluetooth al funcionar por radio frecuencia, prácticamente no utiliza internet. Una situación a la cual podemos aplicar esto es en una escuela. Donde en vez de enviar la actividad por algún grupo de whatsapp o telegram se puede hacer más simple y rápido usando bluetooth. Con este vídeo hemos aprendido bastante de la maravilla del bluetooth. No olviden de suscribirse y activar la campanita, darle me gusta, comentar las dudas que tenga y también no olviden compartir el vídeo con sus amigos, familia o seres queridos. Les deseo un feliz y próspero 2022. Su ayudante tecnológico se despide. Hasta la próxima.